Gracias por continuar con nuestro programa y en estos momentos tengo el gusto de compartir micrófonos con el presidente de COFECA, el desfile más popular acá en Los Ángeles, California, desfile centroamericano. Bienvenido, Omar. Gracias, Bertaluz. Gracias por nuevamente abrirnos tu programa para poder decirle a la comunidad lo que vamos a estar haciendo en las fiestas centroamericanas aquí en Los Ángeles. Claro que sí. Y estábamos hablando tras cámaras que ya son muchísimos años y mira cuánto tiempo nosotros también como programa apoyando. Y es que nos encanta porque este tipo de eventos nos acercan a nuestra comunidad. Bueno, sí. Son 32 años. Yo creo que eso también marca bastante lo que tiene la comunidad centroamericana mayoritariamente aquí en la ciudad de Los Ángeles. Tal vez diría en los Estados Unidos. Fue allá en principios de los ochentas que se dio el mayor número de éxitos de centroamericanos viniendo a esta ciudad. Y es así como marcamos este número mágico, creo yo. No solamente para COFECA, para el desfile, sino que para muchas organizaciones que nacieron en ese entonces de principios de los ochenta. En mi caso particular, yo me identifico también con 32, 33, porque es más o menos los años que tengo yo de haber venido en este país. COFECA va a celebrar su edición número 32, perdón, del desfile. Y es algo que, bueno, estamos dispuestos a celebrarlo, como siempre lo hacemos, con una gran alegría. Y fíjate que me encanta porque muchas personas están así como pendientes. Esto ya es tradición. Y es que el desfile les trae también recuerdos y costumbres de sus países. Bueno, esa es honestamente la meta primordial de hacer lo que nosotros hacemos. Tú sabes hacer un evento hoy en día con muy pocos recursos de la ciudad, muy pocos recursos de compañías que a veces no te apoyan. Y aún haciendo mucho, diríamos nosotros, mucho negocio con los centroamericanos, todavía no se deciden por venir y estar presente. Cuesta hacer este evento, pero vale la pena ver tal luz porque nos trae muchas cosas buenas, muchos valores culturales. Es recordar nuestra música, nuestras comidas, nuestra gente. Es algo que yo creo que la gente lo disfruta. Y qué bueno que sigue siendo así porque las generaciones tienen que llevar esto también. Claro que sí. Nosotros hemos tenido la oportunidad como programa de estar en diferentes eventos acá en Los Ángeles, California. Y posteriormente estaremos también yendo a Nueva York, a San Francisco, a Washington. ¿Por qué? Porque así nos acercamos a nuestra gente y también apoyamos al pueblo. Pero justo lo que tú acabas de decir, este tipo de eventos, organizaciones como ustedes lo hacen para el pueblo, para la gente, para que tenga ese momento de disfrute de septiembre, el mes de la independencia de nuestros países. Y qué bonito es cuando las compañías, estas empresas, donde durante todo el año las personas han consumido sus productos, también se unen y digan, nosotros vamos a participar, pero esto lo hacemos para apoyar a nuestra gente. Es muy importante brindar este tipo de apoyo. Uno, porque este tipo de evento conecta a las diferentes comunidades de una a la otra. También, pues, los países centroamericanos, aquí en el sur de California, por decirlo así, ya no son números pequeños, ya son números grandes. Estamos hablando de casi tal vez un millón y medio más de centroamericanos, lo que es solamente en el sur de California, ya no decir si incluimos San Francisco y otras ciudades más al norte. Ayuda bastante, ayuda a conectarnos, ayuda a empoderarnos, ayuda a sentirnos bien de nuestra cultura. Claro que sí. ¿Por qué no aprovechamos entonces nuestras cámaras, Omar, para invitar a todas aquellas compañías que aún no se han inscrito y decir, pues, yo quiero estar en COFECA, yo quiero ser parte de y quiero darle parte de nuestro agradecimiento al pueblo de esa manera? Y de eso se trata. No somos una compañía nosotros de mercadeo que vamos a venir a promocionar un producto específico. Claro, lo hacemos porque la gente viene y ve sus marcas, pero más que todo es venir y apoyar a lo que hacemos los centroamericanos, tal como lo hacen con otras comunidades también, las comunidades coreanas, aquí en Los Ángeles, las mexicanas, ya no decirlos, las comunidades judías, diferentes comunidades que son fuertes porque tienen ese apoyo entre uno y el otro. Así es de que, ¿no? Están invitados a participar en este evento. Acá está toda la información en sus pantallas. Ustedes pueden llamar a estos números y pueden entrar también a la página de COFECA.org y no se les olvide que el evento de COFECA va a ser el próximo sábado 12 de septiembre y el domingo 13 de septiembre es el festival que hacemos nosotros en la capital de los centroamericanos, que es el MacArthur Park. Todo el mundo conoce esa área. El que no lo conozca no es centroamericano, por decirlo así. Y también el desfile, que es el desfile más grande de los centroamericanos aquí en los Estados Unidos, que va a ser el domingo 13 de septiembre. Sale a las 11 de la mañana de la calle Pico y la Vermont, en esa esquina de Bertaluz, que fue nominada por la ciudad de Los Ángeles como de Monseñor Romero Square. De ahí sale el desfile y nos vamos rumbo al MacArthur Park el domingo 13. La comunidad definitivamente está invitada a venir, traer mucha agua, porque ese día tiende a ser un poquito caliente. Traer sus banderitas, traer sus colores azul y blanco para disfrutar a lo grande y pasar un día en familia muy sano. Claro que sí. No, y hasta yo estoy emocionada ahorita. Fíjate que ya me imagino cuando estamos, mira, cuando nuestra carroza también va pasando y ver la alegría, la gente ahí saludándonos. Por cierto, estamos viendo imágenes en este momento de varias carrozas alegóricas, qué bonitos los colores. Y muchos muchachos que también se preparan con su banda de guerra, muchachas que van ahí también mostrando eso lindo, ¿no? De cada país. Eso es maravilloso, la verdad. Y este año creo de que, bueno, lo nuevo que es cada año es que con la experiencia que vamos adquiriendo, el colorido va mejorando de las carrozas. Este año yo sé por hecho de que siendo Nicaragua el país anfitrión, los hermanos nicaragüenses se han organizado bien en hacer carrozas. Van a haber carrozas que tal vez nunca han visto en el desfile de Cofeca. Y eso va a ser al principio, obviamente, porque Nicaragua es el país anfitrión. Vamos a tener un mariscal de calidad este año, que es Luis Enrique Mejía Odoi. Es un cantautor nicaragüense que yo creo que todos lo conocen. Nosotros en los 80 lo escuchábamos mucho. Nos inspiraba a vivir a veces en medio de condiciones de inestabilidad social en nuestros países. Así que va a ser un desfile muy, muy, muy bello. Omar, yo sé que van a haber muchísimas sorpresas hoy en Cofeca, pero la vamos a decir después de unos mensajes comerciales, porque ahí están nuestros patrocinadores esperando. Estamos listos. Próximamente, hermano lejano, desde Los Ángeles, California, hasta Washington, participando en el gran desfile y festival Fiesta DC 2015, celebrando el 44 aniversario este próximo 19 y 20 de septiembre. El desfile inicia al norte de Washington, D.C., a partir de la 1 de la tarde, entre la calle 7 y la Constitución. Y el festival el domingo 20, en la calle Pensilvania, desde la 9 hasta la 14 calle. Allí los espero. Soy Bertaluz Campos. Estaremos con hermano lejano. Este segmento es presentado por Soy Luis Enrique Mejía Godoy, mariscal del desfile centroamericano en Los Ángeles, organizado por Cofeca este próximo domingo 13 de septiembre, a partir de las 11 de la mañana. Invito a toda la comunidad nicaragüense y centroamericana. Pobre la María, ay, 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 y su fantasía, ay, 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 que la capital... Desde Los Ángeles, California, hasta Nueva York, hermano lejano, acercándonos a nuestra gente, estaremos participando próximamente en el gran desfile y festival de independencia centroamericano. Este próximo 13 de septiembre, a partir de las 11 de la mañana, en la Old Franklin Street y Main Street. Y culminando en el estacionamiento municipal de Heston Long Island. Ahí te espero en la celebración del 26 aniversario.